En el final de la filosofía y la tarea del pensar, Heidegger nos habla de dos conceptos filosóficos que no dejan de ser al mismo tiempo estéticos. Dos maneras contrapuestas de mirar los objetos y, por tanto, a la obra de arte. Estos términos son orzotés y aleceia. La orzotés, de regambre platónica, consistiría en la creencia de que los misterios del objeto, su esencia, podrían desentrañarse a partir de una mirada correcta, de una mirilla ideal a través de la cual el ente revelase subitáneamente su secreto. Frente a la orzotés se erige la aleceia, un desvelamiento que, sin embargo, no desnuda la esencia del ente, que siempre guardaría un residuo opaco. Paisajes encerrados sirve a Silvia Molina como apuesta por esta segunda opción. Como en Etan Doné de Marcel Duchamp, el espectador se ve confrontado a la mirilla, pero esa mirilla no supone la revelación inmediata del objeto artístico, sino que más bien agudiza su misterio. Podríamos pensar que estamos ante objetos confinados. La exterioridad ha devenido interioridad. Frente a la amenaza de la difusión viral, su conversión digital y su posterior difusión a través de las redes, el objeto busca refugio en el ocultamiento, en la inapariencia. A la manera de las mónadas leibnizianas, los objetos no guardan relación entre sí. Las mónadas no tienen ventanas, decía Leibniz. Es el espectador el que trama la lógica de ese mundo de individualidades confinadas. La mirada se convierte así en enlace, en link. Es por tanto el visitante quien otorga sentido y por tanto redime con el itinerario de su mirada la estanquidad de lo disjunto. La体iencies consisten en el link. Un의� Mini Contento es000 La sensación blanca es000 La información es www.DA pace de la sensación blanca.co.net